Jorge Prima, Grima Criolla, estoy acá con Ulises en Sierra de la Ventana. Cuando uno pelea a una distancia, esta es la distancia corta, yo acá, él, yo lo quiero atacar, él no se va a poder defender ni en pedo, va a tener una reacción, pero defenderse inteligentemente no va a ser, va a ser por instinto. Tengo que tener el cuchillo acá para pelear, no, me mandotea y los dos terminamos cortados. Una técnica simple para pelear, es que estamos acá, salgo por abajo, molinete, molinete y clavo. Fíjense que yo esto lo puedo hacer a esta distancia, clavo. ¿Cuál es el ejercicio? Salgo por abajo, salgo por acá y entro. Molinete, molinete y clavo. Puedes hacer una transición ahí. Fíjense que apenas está en el movimiento, ahí ya sale, cortando. Y yo salgo por acá arriba, mirá, me va a hacer esto. Y si tiene, ahora no tiene ningún cuchillo en la mano, pero me lo clavaría. Yo por eso aprovecho, porque no tiene ningún cuchillo. Consejo, ataquen al tipo desarmado. Bueno, es todo desde acá, nos despedimos, hasta próximos videos. Chacarela, me pongo a cantar. Chacarela.